Buenos días licenciado, un gusto saludarles compañeras a todos nuestros televidentes, los capitalinos únicamente tenemos meses para los primeros tres, agua para los primeros tres meses del año. Enero, febrero y marzo tienen agua los capitalinos a partir de abril, cero agua, es lo que han manifestado las autoridades que han encontrado en las represas. Ministro Gabriel Rubio, un gusto saludarles. Buenos días don Alex y buenos días a todo el pueblo hondureño que nos mira esta mañana fresca, amanecido el país con temperaturas bajas, producto de un frente frío que viene de occidente hacia oriente. Tenemos alerta verde en cinco departamentos de la costa norte, así que hay que tomar las medidas de precaución necesarias. El día de ayer hicimos una visita con el presidente Hernández y un grupo de ministros a la represa de la Concepción para constatar algunos datos que venimos recibiendo con respecto al abastecimiento de agua en los centros urbanos más poblados del país. Y efectivamente es dramática la situación, porque como lo veníamos hablando desde el mes de agosto, estamos viendo temas de sequía cuando estamos bajo tiempos de lluvia. Y para que hablemos en números claros, el 6 de enero del 2019 la represa de la Concepción, que es quien tributa el 60% de agua para la capital, estaba a un 84% de su capacidad. Un año después está a la mitad, un 41%. Eso quiere decir que si el año pasado vivimos racionamientos de 7 días, 10 días, allá por el mes de agosto, septiembre, hoy lo vamos a reducir a la mitad. Estamos hablando más o menos para los meses de marzo y abril. Y si el verano se prolonga y las lluvias empiezan otra vez en junio, julio, la situación va a ser completamente drástica. Así que el día de hoy nos reunimos, el presidente Hernández nos ha pedido que a las 6 y media de la mañana tengamos una reunión junto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que lo componemos varios ministros y la sociedad civil también, para que pongamos medidas claras de también un plan de trabajo. En cuanto a la reforestación, el tema de gorgojo e incendios, que es algo que se provoca también por la sequía. ¿Cuáles son los temas de agenda? Bueno, el primero es que hagamos un diagnóstico de cómo está el tema del dengue. Lamentablemente ha muerto una niña más en la Costa Norte y es parte de la misma emergencia que está declarada. En segundo lugar, bueno, que dejemos ya un plan de trabajo con alcances, con presupuestos, pero también con cantidad de personas que van a ser intervenidas con este tema de la sequía, identificando en primer lugar cuáles son las principales causas por las cuales no estamos aprovechando recursos hídricos de manera eficiente. En segundo lugar, identificando también el parque vehicular que se dedica tanto a vender como a proveer de manera gratis agua en los centros urbanos, porque hemos visto que están cobrando 1.500 hasta 2.000 lempiras por tener acceso al agua y eso tampoco puede ser. ¿Hay inodoros? Bueno, hay una parte dentro de la agenda que va dirigido a que la Chico, la Cámara Hondureña de Construcción, empiece a implementar mejores prácticas para la construcción. Por ejemplo, utilizar tanques de inodoros que tengan menor capacidad, eso va a hacer que haya menos consumo. Igual, tipos de reguladores o gobernadores en los grifos para que haya menos desperdicio de agua. Por eso se va a dejar bajo un PCM y igual, paralelo a una cantidad de medidas para que la gente, para que todos nosotros aprendamos a tener mejores prácticas en nuestras casas. Bueno, muchas gracias al ministro, al secretario Gabriel Rubí, sobre la agenda que está planteada para esta mañana, a las 6.30, inicia esta sesión, esta reunión del CINAGER para dar detalles y contrarretar lo que está ocurriendo. Recuerda, el cambio climático no viene en camino, ya llegó y por eso hay que tomar medidas de precaución necesarias. Si hay consultas, les escucho. Si no, es el primer contacto junto a Luis Zelaya. Voy con ustedes. Buenos días.